Te inició el partido, señoras y señores, saludos. Hoy es la posibilidad de que San Raybudo pueda ser campeón o que San Juan le eche una manita a San Pedro. Va a venirse rápidamente a ponerle movimiento, manda la pelota. Ahí ya viene el balón, atención, que va a quedar Ricardo el Gringo Fernández. Tuvo la primera posibilidad, esa pelota se fue desviado. Van a tratar de venir y filtrar la pelota, se va a venir, manda el centro, atención, que va la pelota. Va demasiado, pasado ese balón. Danilo con la pelota, Danilo que viene, trata de averirse, Danilo de toda velocidad. La ciudad, se viene Danilo, abrió cancha, puede venir, el centro es de Chujur, que viene con la pelota. Viene Donovan con la pelota, puede venir y meter el centro, manda la pelota. La estrella de uno de los jugadores de San Juan. Donovan que viene con el balón, va a tratar de pasar, atención, que va a quedar con ella. Trata de salir jugando rápidamente al cuadro de San Raybudo. Mandaron esa pelota, cuidado que se pierde. Quiere que llegar a toda velocidad, recibe Maynor García la pelota. Se va a venir Maynor, va a hacer el cambio de juego, la mandó larga, atención, que va ese balón. Potente a toda velocidad, se viene a correr rápidamente, le saca el cuadro de San Juan. Misael con la pelota, Misael que viene rápidamente, Misael que la centra. Le va a pegar a esa pelota, se va fuera del arco. La ganó Chujur que viene con la pelota, Chujur por parte del equipo de San Ray. Chujur le va a pegar directo al arco a esa pelota, sin idea. Y le reclama ahí entonces Trujillo, le reclama precisamente al camiseta número 9. Vamos a ver entonces, se viene y Ramírez le va a pegar directo al arco. Ramírez le pega el balón, va a quedar el balón, atención, que va a quedar de frente al arco. Está hecho jugador dentro del área. Allá mandaron a esa pelota, cuidado que va la filtración. Le va a quedar a Elías Fernández con la pelota, Elías para pegarle, cuidado que se complica Chujur. Ya atajada precisamente de ese muchacho que era Trujillo. Pero ya el árbitro había marcado y Trujillo le sale a gritar con todo a Gilberto. Va a quedar en posibilidad, vamos a dar la pelota, atención, que se entra en el balón. Va a chovido, va a quedar largo, atención, que va a llegar el guardameta. Se complica el portero y todos viendo la feria hasta el portero de San Juan. Se le ocurrió, volviera a ver cuando escucha sus gritos. Va a autorizar, le va a pegar directo al arco, atención, que va a quedar la pelota. Filtra todo ese cabezazo sin idea. Se viene rápidamente, la dijo para Javier, Javier con la pelota, Javier que viene, Javier que engancha. Javier que trae la pelota, Javier que le va a pegar directo al arco, esa pelota. Atención que va a llegar, va a quedar dentro del área, el cuadro se acuerda de Peques. Va a meter el centro, cae dentro del área, el árbitro dice que se levante. Pedía penal San Juan y el árbitro dice que no, Javier la dejó para Elías. Otra vez para, le pega la pelota a Trujillo. Fenomenal lo de Trujillo y es que este donovan Chujur siempre hace lo mismo. Chujur siempre hace lo mismo. Chujur siempre hace lo mismo. Y ahí llegó con todo, entonces a darle un patín a Trujillo cuando ya estaba en el piso. Danilo que la filtra para Javier, Javier con la pelota, Javier que viene, Javier que desprende. Javier que manda la pelota, le va a quedar a Elías. Esa pelota, se le escapó Elías Fernández, tuvo la anotación. Y allá va Misael contra Chujur. Puede venir y levantar el centro, que buena jugada se lo pasó llevando. Va a levantar el centro de la pelota que va larga. Le va a quedar allá, quien nadie, esa pelota. La pierde, terminan los primeros 40 minutos. Vámonos señoras y señores, entonces es la segunda parte de ese partido de la Copa Barcelona. Lo último de Copa Barcelona son los últimos 40 minutos. Le va a quedar la pelota ya demasiado larga la gente de San Juan. El cuadro de San Raimundo, ahora sí va a autorizar al árbitro. Le va a pegar la manda a media altura. La pelota que queda, atención que un cabezazo va a quedar dentro del área. La pelota que queda, remate que se viene sin posibilidades. Quedó la pelota ya, recupera otra vez a toda velocidad. San Raimundo que queda de frente al arco. Tiene la posibilidad, viene el remate, atención que se hacen hacia atrás. Le va a quedar a Maino, le pega directo al arco. Gol, 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 gol. Gol de San Raimundo, se acabó la Copa. Barcelona, se acaba de acabar la Copa Barcelona, San Raimundo es campeón de la Copa Barcelona, un tremendo colazo de Maynor García tuvo tiempo, tuvo espacio, tuvo la posibilidad y mandó esa pelota al fondo del arco, defendido por el señor César Trujillo San Raimundo es campeón, y estalló la gente, la banca y para el parecer a nuestro lado, en la cabina, en Canal 20 San Raimundo, San Raimundo que filtra la pelota, atención que va a quedar de frente al arco otra vez tiene la posibilidad, cuidado que se complicaron ahí cayó una media luna, va a quedar la pelota atención que pedían manos por parte del equipo de San Juan no hay nada, dice el árbitro, meten el cabezazo atención que va a llegar la pelota que queda otra vez tiene la posibilidad, se va a venir entonces el centro para el cuadro de San Juan Sacatepec que se va a autorizar al árbitro, ahora sí, va a centrar la pelota atención que va a pasar esa pelota se fue desviada otra vez entonces bonitos partidos de fútbol yo en lo personal me quedo con el de hoy a primera hora donde Santiago se enfrentó a San Pedro Sacatepec, que pudo haber hecho mucho pero que al final de cuentas le pega este que es Misael va a quedar otra vez la pelota con otro arrebate que se viene gol 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 de San Juan Sacatepec entonces vino el empate, la posibilidad que tuvo no sé si la metieron en propia puerta pero yo creo que fue autogol y parece que sí ahí lo va a ver usted en la repetición de encuentro con el deporte San Juan tiene uno San Raimundo tiene uno y a soñar y a soñar con que San Juan por lo menos se pueda quedar con un punto señoras y señores allá viene San Raimundo ahora que qué buen partido no, bueno por lo menos las anotaciones están dando viveza estos empujones le quitan vista se dan cuenta como el fútbol se mancha un momento a otro por el juego sucio Araujo con la pelota hace bueno el desprendimiento qué buena jugada abro por el costado de la banda puede venir centrando qué buena pelota allá va a quedar de donde salió over no sé Misael que viene Misael que se la entrega Ramírez Ramírez con la pelota Ramírez que se cayó pero se logró poner de pie y se la dejó a Misael Misael con la pelota Misael que la pide Misael que se la pedía Tono no pudo entregarla bien Misael que se faja con todo va a llegar Tono Tono por ella Tono por ella Tono nunca salió esa pelota y se la entregó Araujo que sí dice venga Elías Fernández va a mandar el centro Elías manda el zapatazo largo atención que va a llevar la pelota dentro del área queda el balón atención que queda va a quedar esa pelota remate esa pelota pasó apenas por arriba del arco de Trujillo se acaba de volver a salvar el equipo de San Juan que tuvo la posibilidad Tono que la perdió ahora recuperó Ricardo Fernández Ricardo que mete el centro la pelota que llueve va a quedar a San Raimundo el balón que queda Trujillo la entregó Maynor García atención que viene la pelota y a toda velocidad el cuadro de San Raimundo le pega directo al arco esa pelota esa pelota pudo haber agarrado una comba diferente pero para fortuna y San Juan no la tocaron en corto ya la dejaron para Misael Misael Rodas con la pelota Misael con la pelota Misael que ya puede tocar Misael que ya abre la pelota que buena la dejaron para Ramírez Ramírez que hizo la buena jugada atención que ataca San Juan puede venir de San Juan si tiene razón Tono de reclamarle Misael que viene Misael que mete el centro le va a quedar a Tono cuidado que demasiado pasada allá trató de recuperarla le va a quedar la pelota siempre a San Juan le va a pegar de larga distancia al arco el guardameta terminó terminó el partido señoras y señores terminó el partido terminó 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 San Raimundo es campeón de la Copa Barcelona playeras de campeón prepararnos para el protocolo de refacciones y de edad recuerde que las refacciones lo más es el mobiliario para que pueda de un cuadro y centro de mundo algún partido también obviamente agradece al creador también agradece a todos los compañeros de la asociación que al máximo patrocinadores que se costaba en la Copa Barcelona le agradece a los representantes de la República de Guatemala que están presentes a los representantes de la República de la República Chávez diciendo que hay que visitaciones a San Raimundo ahí está entonces la premiación la foto respectiva ahí está el arquero menos vencido el señor Diego Rojas en San Raimundo un jugador excelente un jugador distinto ahí va a sacar la foto y cabelo entonces en este momento en la apropiación ahí empiezan los simbios de la misión de San Juan también ahí está perfecto pues felicitaciones San Juan ahí está San Juan en nuestro cuarto lugar campeón perdón el cuarto lugar de San Juan ahí está el cuarto de la felicidad de San Santiago Sacatepeque porque sigo mantengo mi postura de la semacienta en tercer lugar está luego de unas cortas palabras el representante de la municipalidad ahí está entonces el tercer lugar ahí para el cuerpo técnico el cojete y ahí está pues la celebración y la foto respectiva de los representantes de San Diego Sacatepeque junto a agradeciendo a los dirigentes y a los representantes de San Diego y a los representantes del cuerpo técnico que son los que se quedan con el trofeo San Pedro Sacatepeque sin ese torneo se quedó a nada de poder también y a este nuevo titulo luego de ver empatado con San Diego Sacatepeque ahí está subcampeón 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 en el cuero de San Pedro en las palabras se representan en el seno le dicen que muchas gracias nada más y nada más y nada más pues se encheca como que a la realidad dijo alguien lo económico es para San Raimundo en ese momento que recibe este premio que recibe en ese momento el premio San Raimundo es para San Raimundo campeón señoras y señores emotiva la celebración oe 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 San Raimundo San Raimundo campeón entonces de la Copa Barcelona hay dos San Raimundo una sola voz San Raimundo es campeón de la Copa Barcelona felicidades San Raimundo y nuestro trofeo Copa Barcelona y cinco para Barcelona y la otra foto entonces ahora con los dos trofeos en cablevisión dos vibras camisón somos su mejor opción en cable de la Copa de la Copa de la Copa de la Copa